Muy buenas gente del mundo, bienvenidos nuevamente a Híbrido Tecnológico después de un descanso. El día de hoy les voy a enseñar cómo instalar Liquid Sky. Las personas que no sepan qué es Liquid Sky, es una especie de computador virtual en un servidor específico en alguna parte del mundo. ¿Qué ventajas tiene esto? ¿Para qué necesitaría una cuenta de estas? Si quieres una velocidad de internet alta, almacenamiento gratuito y la capacidad de descargar cualquier cosa en cuestión de segundos, Liquid Sky es tu solución. Para que entiendan lo que quiero decirles, empecemos con este video. Cuando entremos a la página de Liquid Sky, veremos de fondo un video de presentación enseñándonos maneras de usar Liquid Sky. Cuando demos clic a descargar, veremos que hay disponibilidad para Windows, dispositivos Android y muy pronto dispositivos de Apple. Una vez descargada la aplicación de Liquid Sky y queramos instalarla, solo debemos dar clic izquierdo y nos aparecerá un mensaje en el cual nos indica que necesita una excepción en el firewall de Windows. Le daremos en Yes o sí para continuar con el proceso. Una vez hecho esto, nos aparecerá un mensaje del control de cuentas de usuario. Le daremos en Sí ya que es una aplicación segura. Una vez hecho esto, Liquid Sky automáticamente empezará a buscar actualizaciones y se actualizará. Cuando haya cargado, iniciará Liquid Sky. Nos aparecerá una pequeña pantalla en la cual podremos registrarnos si no lo hemos hecho aún. Y por cierto, si no te has registrado aún, en la descripción dejaré mi código de referencia para que te den algunos créditos cuando te registres. Ya que yo tengo una cuenta, iniciaré con ella. Una vez iniciada, veremos una pequeña interfaz en la cual podremos ganar Sky Credits o comprarlos en la Sky Store, en la cual podremos encontrar dos planes, uno de solo una sola compra o el otro que es un plan mensual. Claramente, ambos tienen sus diferencias que dejaré en la descripción. Cuando vayamos a iniciar nuestro Sky Computer, nos dejará elegir entre dos opciones. La primera es la versión Gamer, que tiene ciertas características específicas del ordenador y nos dice que solo valdrá 60 Sky Credits por hora. Y está la versión Pro, que tiene unas especificaciones mucho mayores, pero nos cobra 120 Sky Credits por hora. Para los planes mensuales, también hay distintas maneras de usarlo. Y al igual que en la manera de solo un pago y para el plan mensual, hay también distintas maneras. Claramente, para el plan mensual, hay características mucho mayores para una mayor fluidez del Sky Computer. Esto no afecta en el plan mensual, ni en el plan de solo un pago, la velocidad de navegación que tendremos dentro, ya que siempre va a ser la misma. Cuando hayan anuncios por ver, podremos dar clic en Earn Free Sky Credits Now, en lo cual podremos ganar, como dice ahí, Sky Credits gratuitamente, simplemente viendo un video o respondiendo a alguna encuesta. Eso depende del país que seas. Una vez dentro del Sky Computer, podremos observar que hay distintas maneras de ver. Una, que podremos usarlo pantalla completa, como si fuera directamente nuestro computador. Las opciones para cambiar, depende de la velocidad de nuestro internet, para sí mismo tener una fluidez y que casi no hayan bajones o tenga un pequeño problema de lag nuestra visualización. Tenemos la opción de grabar directamente, con lo cual no genera gran peso, la calidad es muy buena y la frecuencia de los frames es de 1000. Así que si queremos editar un video a 60 frames, fácilmente lo podremos hacer, ya que tenemos la opción de esos 1000. Si queremos renderizar o editar a 90 frames, podremos hacerlo sin ningún problema. Ahora les haré una prueba de internet. Como pueden ver, no se manejan megabytes, sino gigabytes. Es una velocidad realmente rápida para ver un video, una película o descargar alguna aplicación o juego que queramos descargar. Incluso dentro de YouTube podremos observar que podremos activar el 4K y va a andar con una gran fluidez. Obviamente, para poder observar ese 4K, nuestro monitor o televisor debe tener la compatibilidad del 4K. Ya que si no lo tiene, sería ilógico usarlo, ya que no podremos observar el 4K de manera fluida. Para ello podríamos usar otra referencia, ya sea a 1080 o a 720p. Ya cuando queramos finalizar nuestro uso del Skype Computer, vamos a la opción de salir al menú principal otra vez. Cuando hagamos esto, nos aparecerá un pequeño letrero en el cual podremos calificar cómo nos sentimos usando el Skype Computer en ese momento. Ya sea malo, neutral, bueno o excelente. Si contestas neutral o malo, nos preguntará cuál fue el problema. Y así ellos mismos en una actualización podrán reparar eso para que ya no tengas ese inconveniente a futuro. Cuando salgamos, le daremos clic en Turn Off para que nuestro Skype Computer se apague y no nos consuma nuestros Skype Credits mientras estamos fuera de él. Para cerrar sesión, daremos clic en la imagen, mi código de referencia, lo dejaré en la descripción y acá en pantalla lo podrán ver. Eso se puede ver donde está la imagen de perfil que tendremos. Para salir, simplemente debemos darle en Logout o cerrar directamente Liquid Sky si el computador es nuestro y nadie más va a usarlo. Si el computador es compartido, podríamos desconectar nuestra cuenta para que nadie use nuestros Skype Credits. Bueno gente, espero que les haya gustado este video. Como vieron es algo muy fácil y es muy bueno para nosotros si queremos usarlo en cualquier momento. En la descripción estará el link de la página, mi código de referencia, mis redes sociales para que me sigan, mis otros dos canales para que los apoyen también, se suscriban, dejen su like, sus buenos comentarios y compartan con todas las personas que conozcan, al igual que este video. Dale like, suscríbete, comenta que te gustó, que no te gustó, que quieres ver para un próximo video y estaré pendiente.